En este vídeo continuamos estudiando los principios generales de la farmacología, concretamente el tema 2, farmacodinamia y los procesos de interacción fármaco-receptor. Vamos a comenzar explicando qué es lo que estudia la farmacodinamia. La farmacodinamia es la parte de la farmacología que estudia la relación entre la concentración de los fármacos en su lugar de acción y los efectos que producen en los sistemas biológicos, profundizando en cómo lo hacen a nivel molecular o lo que es lo mismo en su mecanismo de acción, es decir, lo que el fármaco le hace al cuerpo. Los fármacos no crean acciones nuevas sino que su acción farmacológica consiste en restaurar, bloquear o modificar los mecanismos bioquímicos propios de una célula, tejido, órgano o sistema. Estas modificaciones las hacen a través de la interacción con sus dianas o receptores, mediante una serie de mecanismos de acción generales. La comunicación intercelular se realiza por sustancias endógenas denominadas mediadores, como son los neurotransmisores y las hormonas. Estos mediadores actúan de forma específica sobre unos receptores. Por otra parte, estos receptores son proteínas intracelulares o de membrana y pueden desencadenar diferentes respuestas funcionales, como por ejemplo, cambios en los potenciales bioeléctricos de la neurona, modificación de la actividad de diversas enzimas y proteínas. Los fármacos se van a unir a diferentes dianas para dar lugar a su efecto farmacológico. Esas dianas pueden ser las siguientes. En primer lugar, tenemos los canales iónicos, que están constituidos por proteínas capaces de controlar el paso de los iones a través de la membrana plasmática. Su efecto es rápido e inmediato, ya que no se necesita más que abrir o bloquear el canal para producir una acción. Seguimos con los receptores acoplados a proteínas G o metabotrópicos. Van a participar en la regulación de prácticamente todos los procesos fisiológicos en mamíferos y su velocidad de respuesta va a ser más lenta que la de los canales iónicos. En tercer lugar, están los receptores de la enzima tirosinquinasa, que se van a unir a agonistas como la insulina y la hormona de crecimiento. Y por último, están los receptores intracelulares o nucleares, los cuales, una vez activados, son capaces de regular la expresión de algunos genes, actuando como factores de transcripción. Los fármacos se pueden clasificar en función de su acción sobre los receptores en agonistas y antagonistas. Un fármaco se va a considerar agonista cuando tiene afinidad por el receptor y posee eficacia en su acción. Para que un fármaco interactúe es preciso que el fármaco tenga el poder de modificar la molécula receptora en la forma necesaria a fin de que se desencadene un efecto. Los efectos podrán de ser de diversas magnitudes. Así, de esta forma, los fármacos agonistas podrán ser parciales, puros e inversos. Por el contrario, los fármacos antagonistas van a presentar afinidad por el receptor, pero o bien no desencadena ninguna respuesta o inhibe la acción de los fármacos agonistas. Una cuestión fundamental en la farmacodinamia son las curvas dosis-respuesta, que son la representación gráfica de la relación entre la dosis administrada de un fármaco y la respuesta farmacológica. Os recomendamos ver la píldora de conocimiento específica realizada por nuestro grupo para ahondar más en este tema. En este vídeo nos vamos a centrar en los factores que pueden alterar la relación dosis-respuesta, como los factores fisiológicos, tales como la edad, el sexo o la raza, ya que hay que tener en cuenta también los factores patológicos, ya que la respuesta al fármaco va a ser diferente en enfermedades endocrinas, renales o cardiovasculares. Están los factores farmacológicos, como la dosis, la vía de administración, la posología o la tolerancia adquirida por el paciente a un determinado medicamento. Y por último, los factores ambientales, como las condiciones meteorológicas o fenómenos de toxicidad de grupo. En cuanto a estos factores que modifican la relación dosis-respuesta, puede haber variabilidad, es decir, que no siempre se van a comportar de la misma manera. Esta variabilidad puede ser tanto a nivel interindividual como en el mismo individuo, ya que dependiendo de su edad, de su situación fisiológica o de sus patologías, no siempre la respuesta al mismo fármaco va a ser la misma. Esta variabilidad se explica a través de diferentes mecanismos de regularización. La desensibilización, que es la pérdida de respuesta ante la presencia de un fármaco agonista, por ejemplo, disminuyendo el número de receptores, provocando el denominado fenómeno de tolerancia. El otro mecanismo es el de la hipersensibilización, que va a producir un aumento de la respuesta debido al incremento del número de receptores. En este breve resumen, se han expuesto los conceptos fundamentales sobre la farmacodinamia, que han de servir al alumno como punto de partida para la comprensión y el estudio de la materia. Gracias. Gracias.